Muy buenas gente, aquí estamos en Zelda Breath of the Wild llevo dos días intentando emularlo, yo creo que ya más o menos lo he conseguido vamos a empezar una nueva partida un lavabo, eso de vez en cuando el doble está guapo, mañana seguramente le meto otro rato a veces, a veces se para un poco abre los ojos abre los ojos despierta Link un poco de agua me he tirado dos días, he tornado que he visto que más o menos podía jugar en los fluidos desbloqueados pasos por el medio Y luego que si me daba problemas con los vídeos, luego problemas que si se clavaba. Y así es la forma que he conseguido que mejor me vaya al juego. A ver, el tío corre y todo. Va más o menos jugable. Te guía ahora que has salido de tu letargo. Ok. Llevo tiempo queriéndolo jugar. Lo que no lo conseguía emular bien. Ahora los emuladores parecieron mal. Ya la voy a meter en tal... El VGL este, como se llama. Ya la voy a meter en el Vulcan ese. Parece que es mucho mejor. Cuando lo salga lo probaré. Ya con ese me tengo que ir bastante adaptable. La Piedra Sheikah te abrirá el camino. Acércala al terminal. Cengibaptal. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no... Cengibaptal. Eres la luz que disipará las tinieblas que eclipsan Irule. Ha llegado el momento de cumplir con tu destino. ¡Pero no, 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 no! ¡Pero no, no, no! ¡Veniria, veniria! ¡Uuuh! ¡Es que hace el amago eh! ¡Jajaja! ¡Vamos a ver! ¡Es una moradona! ¡Cien por cien! ¡Es muy difícil! Que te vayas. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porra Moco. Ah, pues el que he cogido antes no era, era este, como este de atornillos, pero no se para que son estas cosas, parece que es para algo que es irrompible. Es irrompible, pero los bichos están rotos. Ah, pues el que he cogido antes no? No, esta mina, si, si, si. A lo mejor ir cogiendo todo o pasa algo, no se. Ah, pues se ha quedado bugeado ahí. Ah, pues se ha quedado. Ah, pues se ha quedado. Ah, pues se ha quedado. Correo al poder del agua. Que bueno se quema el suelo. Acá ya tengo arco. Lo máximo que puedo hacer ahora es esto. Ya está. A lo mejor juntando los bichos esos, no sé, pero en alguna misión. Bueno, pues no parece que de principio voy a hacer nada aquí. Otro resorte. Es tan ligero que flota sobre el agua. Esto es un mecanismo o algo. No, no tiene ningún mismo. No, no tiene ningún mismo. No, no tiene ningún cosa. Me tengo que ir para... Para allí. No hay un. ¡Gracias! ¡Gracias! Supongo que todo esto, si no sirve, luego lo podré vender. ¡Gracias! 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 Me está yendo muy mal, no sé por qué... ¡Gracias! 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 ¿Vale? Y ahora... ¡Suelta! Ok... ¡Gracias! a ver digo ya se cogen pesca las gelatinas no me voy a tirar todo si la golpeas pero la da para esta cuesta es no me jodas porque ahora te curas mas no me jodas podría ir ahi pero voy a hacer la misión primero no 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 joder como revienta la flecha no 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 ¿Qué es esto? ¡Gracias! El perfe me ha avisado que ya ha llegado. El perfe me ha avisado que ya ha llegado. Torre de la meseta. Se va a actualizar el modo de la zona. Para que hubiera estado en la punta del mapa. Y si, me ha quedado claro. Hasta ahora por culo. Recuerda. Intenta recordar. Haz memoria. Has estado sumido en un letargo de cien años. Cuando la bestia... Recuperes su auténtico poder. Será el fin de nuestro mundo. Tío, en serio. Por ello... Debes actuar antes de que sea demasiado tarde. Deprisa. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. que ha pasado? me he caído? me mato loco sultarse sultarse me ha pulado eh No me la quiero jugar. ¿Qué te podéis agarrar, loca? ¿Qué pulsas? ¿En serio? Creo que me he muerto. ¿Qué te puedo hacer? ¿Qué te puedo hacer? ¡Ah! ¿Qué pasa? 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 Uh-huh ¿Qué pasa? 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 No, no hay cosas de estas, tío, esto tiene que ser un parado. Supongo que esto es lo que va a coger también, eh. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me da a mí que al final voy a salir por ahí o por aquí. No, no, no. No. No, 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 no. ¿Dónde está sumergis? Yo me hice que tengo que bajar el agua ¿Quién es tu restaurante? ¿Qué es eso? ¿Ha caído? ¿Quién es tuamiro? Hacemos una visión esta y la dejaremos por ahí Todo muy bien Me dice que muevo el topo gorda La piscina se puse ¡Nos vemos! Y es que es lo que no Gracias. 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 Vale, esto es como si fuera un mapa, ¿vale? Esto será un mapa de mamorra, ¿no? Ah, qué guay. Móvelos a tu antojo. Muy bien. Salí mal. ¿Esto qué es? Es guay. Me pego un latigazo que flipas, hijo. Es guay. Sí, cuando pegas latigazos, esto es guay. No se usó nada, ¿sabes? ¿Dónde lo tengo que mover? Esto me da el problema, ¿sí? Otra vez... ...la dejar... ...cancelar... ...no te preocupes... No he intentado arreglar los latigazos, pero... Llevo dos días, ¿eh? Lo digo en serio... ...cancelar... Esto ya yo creo que es el Pokémon 2... ...como... ...mola la física... Esto es de que tiran rayos. El tío no puede jugar así, tío. Esto lo bueno es que arreglo el lagazo, estoy un rato jugando y luego cuando me pongo... No puedo, no puedo, no puedo. Lo bueno es que me da bien, pero es que son los putos lagazos esos de mierda, tío. Vale, eso lo pillo. Voy a llevar esta aquí, ¿no?, para pasar. Bueno, espérate, coño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. esta la regla de las putas cinemáticas me estan dando una de problemas esta vivo me lo tengo que cargar que tio esto lo que tiene no me mola de rest tio se cuelgan un huevo tio que puta rabia aqui te lo juro esto bueno y esto para que me sirve a mi y esto para que me sirve a mi o no algo que por lo menos ha ido bien menos mal con dios tio y 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